No, no se equivocaron en la forma de comunicar el sábado las medidas aprobadas por el Consejo Estatal de Salud. El boletín enviado pasado mediodía es muy claro. Todo fue aprobado por unanimidad, hasta el exhorto a las autoridades competentes para su aplicación inmediata. En 60 segundos consultamos al equipo de la Secretaría de Salud y lo confirmaron todo. Más tarde, ante el desastre que se les hizo por las compras de pánico de gasolina, recularon diciendo que era una sugerencia analizada. O sea, les tembló la mano. Que no estamos haciendo caso muchos sonorenses de no salir de casa, es verdad. Pero las medidas tan drásticas que aprobaron, repito, aprobaron el sábado, levantan el sospechosismo de que no nos están diciendo toda la verdad respecto a contagios y muertes por COVID-19. Porque las citas oficiales no son para asustarse todavía. Si realmente están tan mal las cosas, que no les siembre la mano y que se haga lo que se tenga. Salud.